¡Hey! Soy Nostru. ¡Hey! Soy Korsas. Hoy vamos a grabar una partida en la que usaremos un mazo de ninjas contra un mazo de siervo. En este caso, yo que soy Nostru, utilizaré un mazo de siervo que me he montado. Yo usaré el de ninjas. Esperemos que os guste la partida y que os divirtáis viéndola y aparte que os diviertan los mazos. Corta. No jugáis este tipo de mazos en competitivo porque puede salir muy mal la partida, pero si os queréis echar la risa con vuestros amigos, yo creo que es lo mejor que os podéis. Vamos a ver quién sale. Voy a ese micrófono. El dos. Un dos. Un dos. Madre mía con este lado. Un seis. Comienzo yo. Vamos a ver. Damos cinco cartas. Tres, cuatro y cinco. Cinco. Yo no voy a llegar a dar la mano. La voy a poner debajo y robo todas las cinco. Yo me la quedo. Dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Pues comienzo. Robo una. Me quito campeón simulado. Bajo Cosmos. Me quito el señor de la imitación y bajo Sabio. Bajo. Robo dos. Por dos. Bajo un astrólogo. Y por dos. Bajo. Bajo un astrólogo. Bajo el titán. Bajo el titán. Vale, mira. Los super titanes. Los super titanes. Dos. Pues ahora mismo, tiro 2, y bajo el mago negro, basta, aderezo, robo 2, entonces si podéis salir en este tipo de mazos con Cosmos, ya que este caso es una tricolor, aunque aparte llevo también otro elemento de tierra, que es un apoyo, que es el de los ciervos, pero me baso en hielo, rayo y fuego. Si podéis salir con Cosmos, siempre salir con ella. Pues pase ataque. Entra el punto, adiós Olin. Madre mía, eso no es bueno, ya lo digo yo. Con eso vamos a hacer 4, emperador. Ya llegan los amigos de los niños, ahí el emperador. Vaya carta, vaya carta más rota. Un poquitín solo. Ahora pues en este caso, hago por 2, por 2 y 2, 4. O dinar emperador. Por 1 y 2, 3. Bajo el campeón estimulado. Cuando entra el terreno en juego, ambos nos descartamos de una carta. Vas. Aderezo. 1, 2. Como veis, ya me quedas sin mano. La verdad es que en este mazo te quedas sin mano muy rápido. Porque estás todo el rato... Llego por el mismo año, 4. Madre mía, me he quitado de uno y vuelve otro. Y vas. La verdad es que cuando están emperador en juego, todo lo que sean las habilidades de personaje de girar, tanto apoyos como delanteros, quedan inutilizadas. Y las especiales. Así que, tened mucho cuidado. Pues por... Por 2... Por el fantasma efímero. Y vas. 2... En este caso, si mi regalo controla 2 o más delanteros, gana más 2.000, es un 7.000. Por 2... Bajo el fantasma o... Más. Pues, mi regalo ahora es... Por... 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 2... Y 2, 4. Odin al emperador. Alvinzo fase ataque. Ataca al campeón. Y vas. 1, 2... Como veis, ambos... No podéis ver, pero... Yo, por ejemplo, me he quedado una carta. Y ahora mismo Crosas tiene dos cartas en mano. Y... Voy a tener 0. Pago 4. 5, 5, 6, 4. Vas. 1, 2... Debes. Giro 2, genero, hielo. Te hago 6, 6. Vas al ataque. Te hago cambio, a simultá revision. No estás teniendo mucha suerte, que digamos, ya no hay ningún bolo que voy a ir. Se hace porque se mueve. Bajo 2 y 2, 4 y bajo al destello fugaz. Comienza fase de ataque, ataco con destello y ataco con el campeón simulado. Giro y activo ex. Defiendo. Vale, en este caso moriría yo. Lo que voy a hacer es pago 2 de rayo y utilizo la habilidad del mago negro y girándolo lo pongo en la predicción por romper un campeón dañado. Y vas. Enderezo robo 2 por 2 bajo tu astrólogo. Más. Va a la cosa de astrólogo, es lo que veo. Pago 2. Género con cosmo, género no hay hielo. 2 más 2, 4. Bajo el segador. Haz el ataque, ataco con destello. Haz el ataque, ataco con el fantasma fímero. Y vas. Como veis no pasa de tener 1 o 2 cartas todo el rato en mano y bajar todo lo que pueda. Tenéis que spamear al máximo posible los siervos, ya que como entre sí se van dando poderes, en este caso el segador no. El segador lo que pasa es una especie de cuja del Opus 1, que cuando hace su habilidad, su invocación, el oponente debe descartarse de una carta de su mano. Bueno. Más, yo creo que es un más divertido de jugar. Te puedes echar una risa porque va muy rápido y es dinámico. Me ha dejado un probable en torneos aquí en Madrid. 2, 3. Bajo a Eris. Y vas. La verdad que Crocsos está un poquitín muerto. Sí. Más bien. Pasa el ataque. Ataca destello jugado. Ataca al fantasma. Por 3. Le voy a atar al fantasma. Pasa el ataque. Ataca al segador. Lo veo. Y en la segunda main phase, por 2, bajo el arlequín. ¿Cuántas manos va? De cambio es otro siervo, que daría poder a los demás, aunque no sean delanteros. O sea, está muy bien para la combinación. Y como no baje mucho, me da que Crocsas está ya para la partida. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 5. Y abajo hay una. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Y lo que voy a hacer, para hacer 100% la victoria, por si tuviera algo, voy a bajar también una mina destello. O 2, bajo destello. Como tienen prisa, ataca con destello. Ya está. Fin de la partida. ¿Vamos a verte? Buena. Y bueno, no ha estado nada mal. La verdad es que el mazo de siervo, me parece un mazo divertido, como veis, es spamear continuamente criaturas, todos siervos que podáis, y con invocaciones como Din, Baelial, Ifiri, ir controlando la realidad haciéndole puntos de daño. O sea, no temáis con este tipo de mazos en creador sin mano, porque se basa más en que controléis con muchos delanteros al rival, que en tener muchas cartas en mano. Espero que os haya gustado. Al final del vídeo os dejaremos las descripciones del contenido de cada mazo, y cualquier ayuda o cambio que penséis que estaría bien, me gustaría que nos lo dejarais. Muchas gracias. Y ahora Kroxas explicará su mazo. Bueno, pues es intentar bajar sobre todo a Edge, intentar protegerlo, y con los ninjas con iniciativa, pegar y sobre todo también defender, ya que en caso de la iniciativa siempre vas a salir ganando en el combate. Pero bueno, si tienes mala suerte y tampoco te salen muchos apoyos, estás un poquito jodido. Bueno, esperemos que os haya gustado. Nos vemos en otra. Hasta luego. Subtitulado por Jnkoil Gracias.